Un año más, ¿qué significa? Te voy a dar mi primer significado a las 2 de la mañana cuando llegué a mi casa. Abro el celular, un montón de mensajes, uno de ellos, que un compañero mío se suicidó ayer a las 9 de la noche. ¿Qué significa? Es un rato de sentimiento, un rato de 365 días. Es un montón de sentimientos cruzados, no encontrados, muy cruzados. Y a la vez, contento, contento por lo que iba a pasar hoy, que iba a venir todas las instituciones, el pueblo de Las Toninas que siempre nos recibió maravillosamente, gente que se nos acerca y nos felicita por el museo que hemos hecho y por sobre todas las cosas, y no demerezco a los demás, los veteranos de guerra hermanos que vinieron de todas partes del país. Y ustedes lo estarán viendo que vinieron más de 50 de todas partes. Y año tras año son más los que vienen y ahora vamos todos juntos a almorzar, que es lo que corresponde. Yo le hago un paralelo con esta alegría y tristeza que se siente a la vez al ver los familiares yendo a ver la lápida con el nombre de los soldados que fueron identificados, ¿no? Esta mezcla de sentimientos tiene que ver con eso, ¿no? Sí, es parte nuestra. Doña Juana Ferreira hace unos años atrás, con la ayuda de nuestro intendente Juan Pablo de Jesús, que nos dio una gran mano. Logramos que vaya por primero a esa Malvinas, no recuerdo la fecha, pero hace unos 3, 4 años atrás. Y ahora con el asunto de su hijo. También quiero decir que falleció el esposo el día de ayer, pero hace dos días, estoy errado con la fecha, pero o ayer mismo o antes de ayer, le dijo a su otro hijo, el Pichu, le dijo, qué bueno que Aldo está con nosotros, vos fijate las palabras, qué bueno que Aldo está con nosotros, siendo que Doña Juana fue a la isla a reconocer, no a reconocer, a recibir, a rezarle a su hijo que perdió en el año 82. ¿Esta mezcla de sentimientos constantemente? Es constantemente. Yo de viejo, la verdad que estoy más susceptible. Le esquivé muchísimos años al paquete Malvinas, me dediqué a laburar, me fui al Monte Misionero, que es donde yo pertenezco, viviendo en Buenos Aires, me volví al monte. Y lamentablemente allá me fue peor, porque encontré otros veteranos de guerra que estaban totalmente desahuciados por... No tenían contención, yo tuve la contención de mis padres. Y doy gracias a Dios de que mi papá, mi mamá me hayan contenido. Lógicamente tuve que ir al psiquiatra, terminé mal con un psiquiatra también. Tuvimos mucha desidia. Me anoté en todos los lugares posibles para trabajar, nadie me dio trabajo por ser veterano de guerra. Es una fecha muy fuerte para todos nosotros, pero a la vez linda. Yo estoy muy contento. Tal vez cuando me largue a hablar me trago un poco por los propios sentimientos y los ajenos también. Porque al hablar con otros veteranos de guerra, que por ahí no nos vemos hace 5 o 6 años, te cuentan cosas y muchas cosas tristes. Y eso es lo que a uno le golpea mucho el pecho. Pero bueno, yo de aquí en más voy a terminar bien el día, le voy a poner mucha garra con mis compañeros. Y termina siendo un día muy lindo, muy bueno, porque en gran parte del país se celebra el 2 de abril, que es el día del veterano de guerra. De los héroes de Malvinas, que no soy yo, son los que quedaron allá, son compañeros que fuimos perdiendo después de la guerra. Y siempre digo lo mismo, malvinicemos, que es lo mejor que podemos hacer los veteranos de guerra. Gracias.